Buenos días, buenos días familia, mire, aquí compré una camita, no es una cosa de que del otro mundo, verdad que no, aquí tengo un colchoncito y aquí tengo la base, de verdad no es una cosa del otro mundo, pero por lo menos ya ellos se van a poder tirar un rato, verdad que si mi gente. Gente, como les digo, esta no es una habitación para yo dormir, ni para Wander, ni para José Ángel, ni para ninguno, esto simplemente es como un descanso, cuando uno quiere venir nos ponemos a hablar, a relajar, aquí compartimos rato, ahí tiene Wander su camita de aire que cada rato se le desinfla, pero es de él, aquí está el descansadero, aquí otro colchoncito para cuando venga la nietecita, yo le tiro su jueguito ahí, la cama está un poco detendida, eso es que el tesorito estaba ahí, entonces saben como son los muchachos, pero por gracia a Dios compré ese colchoncito y ya por lo menos ya vamos a poder, está ahí un buen rato, verdad que si, y al que quiera dormir ahí, si viene una gente mía, verdad, con ese abaniquito ahí, yo le pongo ese abanico, esa perciada que en tirampiras de aire, y ya ustedes saben, ahí tienen su internet, miren, miren, aquí yo le tengo hasta una computadorita ahí adentro, miren pa' ahí, ahí está el wifi, eso que tiene esa tres cabecitas arriba, y ahí está, ahí está la, la computadora, eso es para cuando ellos quieren y buscar algo, verdad, que si o si yo me acuesto ahí, y pongo una novela, ya ustedes saben, miren, que soy así, escúseme porque traté de hacer un video bueno, pero lamentablemente el teléfono no sé si es que hay que actualizarlo, esos teléfonos iPhone, por lo menos yo no he quedado con muy buen deseo de él, de verdad que no, estoy un poco desilusionada porque los videos, ese teléfono hay que estar actualizándolo, 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 o si no los videos duran 10 horas pa' subir, finalmente yo de verdad estoy un poco decepcionada, me siento mal y triste porque hice un video muy bonito y cuando lo fui a editar, estaba, se ponía como en cámara lenta, duraba 3 horas, finalmente fue un desastre, mi gente, de verdad fue un desastre, lamentablemente no sirvió para nada el video, entonces mi gente le pido excusas, el video de ayer le quitaron los comentarios, no sé por qué, porque en realidad no vi nada, ni me mandaron ningún correo, YouTube ni nada, diciéndome por qué lo eliminó, pero un muchacho me dijo que puede ser, que, porque estaba de que la niña, pero que la niña nada más pasó 3 segundos, pero nada, YouTube tendrá sus normas, bueno mi gente, ya usted sabe, cúseme, porque de verdad yo quería llevar algo diferente, pero el teléfono no me lo permitió, he cogido un toque de ansiedad, como ustedes no se imaginan mi gente, uy, qué ansiedad, porque eso, cuando uno quiere hacer algo y no se puede, yo voy a ver lo que hago con ese teléfono, él tiene una foto muy bonito, un video muy bonito, pero hay que estar actualizándolo, yo no se brega mucho con eso, y de verdad que es un biberón, como dicen, yo no puedo con ese teléfono, bueno mi gente, les pido excusas finalmente, gracias por comprender, gracias por todas esas personas bellas, de corazón, gracias, gracias por toda esa gente linda que siempre me están siguiendo día a día, un mil mil bendiciones a toda esa persona nueva, a lo que es tanto el tiempo, a Edwin Aveira que siempre está ahí, a Diomedes, a Petra, a Nancy Jaime, Nancy Álvaro, a Milagro Plasencio, Rosanelli, y toda esa persona que siempre están ahí día a día, la señora Maldonado, la señora Escalante, muchas bendiciones, y para la, una de, de allá de, ¿cómo es que se llama?, ahí en la capital, una muchacha que me dijo que ella nunca comenta, pero que ella siempre ve mi video, ella de Iguaricano, así que muchas, muchas bendiciones, excusa menos diga tu nombre ahora, pero ahora mismo como que la mentisita se me puso un poco nubladita, quizá por la misma ansiedad, de no poder subir el video como yo quería, bueno mi gente, hasta aquí este vlog de hoy, espero que comprendan, y nada, segan suscribiendo al canal, y compartiendo los videos, y activando la campanita mi gente, y ya usted sabe familia, trataré de mejorar eso, para ver si puedo llevarles mejores videos, muchas bendiciones, y gracias familia.